Estás sellado por el destino Que tú serás mi compañera Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos se muera Lo nuestro nunca tendrá barreras Tampoco el mar tiene fronteras Dime entonces si hay quien impida Que tú me quieras y que yo te quiera Iremos juntos, juntos por la vida Hasta que el cielo otra cosa no decida Estás sellado por el destino Iremos juntos, juntos por la vida Hasta que el cielo otra cosa no decida Estás sellado por el destino